Juan Carlos, respecto de algo que tú decías, bien, ahora se va a iniciar un proceso, John O'Reilly va a tener que tener su derecho legítimo a poder defenderse y demostrar si es que así lo fuera, no lo sabemos, si es inocente o no. Pero normalmente cuando ocurren estos hechos, y quiero acoger lo que tú recién dijiste, hay alguien más que sabe, hay alguien que encubre, o al menos hay alguien cercano a ese sacerdote que pudiera al menos sospechar que haya algo irregular. En general se repite ese patrón, y en lo concreto, de ser culpable este jura John O'Reilly, ¿debiera haber alguien más que eventualmente debiera saber también lo que estaba pasando? Mira, en el caso concreto de John O'Reilly, no sé, te prometo que si supiera y si tuviera más antecedentes te podría decir, porque no es la impresión que yo he tenido del padre John. Ahora, normalmente sí, si hay gente que sabe, hay gente que, y puede ser también, Verónica, que nadie supiera y que actuara absolutamente escondido, yo no sé, la investigación tiene que seguir y el padre John tiene derecho a defenderse. En los casos que yo sí sé, efectivamente sí ha habido una práctica constante de encubrir. Tú ves a Montseñar, al cardenal Errazuri, que anda por ahí callaíto, callaíto, con un legado que dejó de vergüenza y de lacra, de permitir el abuso, pero ahí anda callaíto, ¿verdad? Los que apoyaban a Karadima. Todo el mundo sabía lo que estaba pasando, sin embargo se callaban. Y te digo algo, el contraste es que acá ayer condenaron al vicario general del clero de Filadelfia por encubrir a todos estos sacerdotes que abusaban sexualmente. Y le dieron seis años de cárcel, cárcel. Y la jueza hoy día, cuando le preguntaron por qué, dijo, porque amparó y encubrió a estos monstruos vestidos de sotana. Entonces, eso es lo que deberíamos estar viendo en Chile. Todos estos encubridores, en especial Coriatis, Barros, Arteaga, Errazuri, Valenzuela, esos obispos, y en general la jerarquía que ha estado encubriendo esto, deberían estar todos sometidos a procesos por encubridores.